¡Oh! 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 ¡Mustos! ¡Doc! ¡Doc! ¡Bio! ¡Doc! ¡Tú mames, mamó pa' que mi gata prenda los motores! ¡Tú mames, mamó pa' que mi gata prenda los motores! ¡Tú mames, mamó pa' que mi gata prenda los motores! ¡Que se preparen que lo que viene es pa' que les desde! ¡Duro! Mami, yo sé que tú no te metes, la mitad duro Lo que me gusta es que pierdes aquí va ¡Duro! No lo pierdes, ella sale a vacilar Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina No se entiende en mi party de marquesina Se acica la tapa de esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina En el carro, motor, limusina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha reggaeton en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Pa' que yo no me mejore No te mejore En la pista nos llaman los más